¿Cómo les suena la palabra apátrida? Seguramente me contestarán que les suena a crueldad, a dolor, a grandes dificultades para la vida cotidiana, pero además es muy probable que les parezca algo antiguo, anacrónico, de otra época. Sin embargo, no es así. Así, hoy existen apátridas en el mundo. Yo tengo a una de ellas frente a mí en este momento en el estudio de En Perspectiva. A mediados de febrero, Daniel Ortega dio un paso más en su escalada autoritaria al frente del gobierno de Nicaragua, cuando liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores que estaban presos, a quienes al mismo tiempo despojó de su nacionalidad y de sus derechos políticos. Unos días después, declaró traidores a la patria a otros 94 opositores que ya estaban exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, quienes fueron despojados de su nacionalidad y fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Desde entonces, varios de estos apátridas vienen recorriendo el mundo para aumentar la presión sobre Ortega y buscando la liberación de los presos políticos que todavía están encarcelados. Una integrante de ese grupo está, en estos días, en Uruguay, justamente para mantener contactos con partidos políticos, con instituciones de gobierno, con organizaciones sociales. Es Mónica Baltodano, historiadora, ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ocupó cargos políticos durante el primer gobierno de Ortega luego de la caída del régimen de Anastasio Somoza, pero hace décadas se ubica en la oposición. Con ella es que vamos a conversar en los próximos minutos. Mónica, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a este importante programa. Estamos seguros que eso va a permitir que una parte importante de la población de Uruguay pueda conocer directamente nuestros testimonios sobre lo que está pasando en Nicaragua. Esperemos que sí, esa es la idea. Pero a ver, empecemos por ahora, por el momento actual, y después vayamos hacia atrás. Usted está exiliada en Costa Rica desde 2021, ¿verdad? Así es, sí. Es parte de los 95 nicaragüenses que se encontraban en el exterior y a quienes el gobierno de Ortega declaró apátridas y les confiscó los bienes. ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó cuando conoció esa resolución? Bueno, no podíamos creernos que estuviésemos considerados en primer lugar traidores a la patria porque toda nuestra vida ha sido todo lo contrario. Hemos luchado porque en Nicaragua haya libertad, porque haya democracia, justicia e independencia, ¿verdad? Ahora somos abanderados de la herencia de Augusto Sandino que luchó porque Nicaragua se desarrollara sin injerencias extranjeras. Entonces, que nos consideren traidores a la patria es realmente, para nosotros, bien chocante. ¿Pero usted esperaba que podía ocurrir algo así? No llegábamos a pensarlo. Fíjate que cada acción que ha realizado Ortega en contra de quienes pensamos distinto, porque ahora lo que hacemos es escribir, dar declaraciones, gestionar solidaridad, de manera que lo que castigue es simplemente el pensamiento y las posturas de oposición que tenemos. No pensamos nunca que cada acción que ha ido cometiendo llegara a tanto. Por ejemplo, cuando se dieron las capturas del 2021, yo estaba en mi casa, nosotros decidimos irnos a esconder o a guarecer en otro lugar, pero no pensamos que tuviésemos necesidad de salir del país. Pero cuando vemos que los presos que han sido capturados no los presentaban y pasaron dos meses sin presentarlos, dijimos, esto va más para más represión. Pero cada acto que él ha cometido nos parece que ya va a ser el máximo, pero realmente sigue escalando y lo que pasó ahora con el destierro a que nos está sometiendo, la confiscación de bienes. En usted, a ver, vayamos al terreno personal. ¿De qué manera impactó en usted esta resolución? Mi esposo y yo somos parte de los 94, pero también una hija mía que está exiliada en México. O sea, es la única familia que tiene tres integrantes afectados por esta medida. ¿Y entonces cómo le pega en la vida cotidiana, en la situación económica? Inmediatamente nos suspendieron la pensión de jubilación, que ni siquiera está en la resolución. Dejaron de trasladarnos lo que nos corresponde por haber cotizado más de 30 años y 40, en el caso de mi esposo, de laborar. E inmediatamente toman posesión de nuestras casas que habíamos dejado en arriendo y con lo cual podíamos alquilar o arrendar una casa en Costa Rica. Entonces, literalmente, la afectación es total. Inmediatamente tuvimos que recurrir a ayuda de amigos que nos enviaron algunos recursos para pagar el alquiler. O sea, es una afectación brutal que intenta someternos a la indigencia para que no sigamos luchando. Es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Ustedes están trabajando en Costa Rica? Nosotros somos mayores y yo, en el caso mío, yo no estaba teniendo un cargo laboral, porque además en Costa Rica es muy difícil entrar a laborar, por ejemplo, en las universidades. Hay bastantes trámites burocráticos. Entonces, yo estaba trabajando personalmente en investigación, pero de mutuo propio, pues sosteniéndome con la pensión y con el arriendo. De manera que ahora sí hemos empezado a buscar trabajo y vamos a ver si decidimos quedarnos en Costa Rica o en otro lugar donde haya más apertura. Algunos de estos apátridas, entre comillas, aceptaron la nacionalidad que les ofrecieron los gobiernos de otros países, ¿no? Por ejemplo, fue muy conocido el caso de Sergio Ramírez, que aceptó ser ciudadano ecuatoriano, o de Yoconda Belli, que aceptó la nacionalidad chilena. ¿Usted pensó en adoptar ese camino? Todos nosotros estamos gestionando alguna nacionalidad porque tenemos serios problemas con el documento de viaje, con los pasaportes. Yo aquí mismo tuve problemas para entrar porque ese documento de viaje que le dan a uno en condición de refugiado, parece no ser aceptado en todos lados. ¿Usted tiene el estatus de refugiada en Costa Rica? En Costa Rica, sí. Y eso me dio la posibilidad de un documento de viaje, pero no parece ser un documento que todos los gobiernos reciban con facilidades. Entonces, en cambio, una nacionalidad te da ya un documento, un pasaporte, no un documento de viaje. Estamos todos en esa gestión, pero no es fácil, porque en el caso de España, que fue quien primeramente nos ofreció la nacionalidad, todavía no han salido las nacionalidades. ¿Verdad? Lo mismo todos los demás países que han ofrecido no definen un procedimiento expedito, sino es el procedimiento tradicional, que no siempre es sencillo. Realmente, todos los 317 estamos pasándola un poco mal. Los mismos 222 que están en Estados Unidos, con una visa de carácter humanitario, tienen una situación muy difícil, sobre todo quienes no tenían ningún familiar, nadie allá, y que han tenido serios problemas para comenzar a trabajar. Las personas que fueron objeto de estas resoluciones del mes de febrero, en el caso del gobierno de Nicaragua, fueron acusados de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas. En el caso de ustedes, ¿qué actividades pudieron dar mérito a ese planteo? Ninguna, porque todos los que fueron condenados a 8, 18 años de cárcel, o el obispo Monseñor Álvarez, que está condenado a 26 años de cárcel y detenido en una celda de máxima seguridad porque no quiso irse en el avión con los 222. Ninguno, hemos cometido ninguno de esos delitos que ellos, dicho sea de paso, crearon en el año 2020. O sea, fue una ley que aprobaron e inmediatamente en 2021 lo comenzaron a aplicar. Fue como una camisa, diseñaron una camisa para acusar con todos esos delitos a gente que realmente lo único que ha hecho es plantear una postura de cambio en Nicaragua por la vía democrática. ¿Usted sí hacía campaña en Costa Rica en contra del gobierno de Ortega? Ni siquiera hacíamos campaña. O sea, nosotros lo que hemos hecho es escribir. Por ejemplo, yo participo en una columna de Desinformémonos, que escribo todos los meses. A veces, eventualmente... Desinformémonos es un portal. Sí, es un portal. Y escribo en la revista confidencial de Carlos Fernando Chamorro. Y a veces mando al portal Rebelión, ¿verdad? Esa es la tarea que yo realizaba desde el punto de vista para denunciar, por ejemplo, qué tema. El problema que viven actualmente las comunidades indígenas. Están brutalmente afectadas por la invasión de sus territorios por medio de grupos que están vinculados al paramilitarismo que emergió con Ortega. Ellos entran a las comunidades, asesinan, queman los ranchos. Entonces, uno de mis últimos artículos fue denunciar esa situación sobre la base de la denuncia de los líderes de las comunidades. A ver, ya que menciona esa situación en particular, ¿a qué se debe? ¿Por qué se llevan a cabo esas acciones en esas comunidades indígenas? ¿Cuál es el objetivo de esos grupos? Contrario a lo que muchos amigos de Ortega creen, Ortega cambió muchísimo entre 90, entre 90 que perdimos las elecciones y cuando él regresa al gobierno en el 2007. Él no es ningún líder revolucionario, ni es antiimperialista, y por el contrario, ha propiciado las concesiones a la minería, a las explotaciones forestales. Y entonces, esas, digamos, reservas, tanto mineras como forestales, se encuentran en lugares como Bozahuasca, que es una reserva natural habitada por comunidades mayagna, poblaciones indígenas, o misquitas, más al norte de Bilwi, en Puerto Cabezas se llamaba antes. Entonces, las empresas necesitan tomar posesión y entonces usan colonos, que son población de origen campesino, la arman con armas de guerra y entran a las comunidades y se apropian, hacen huir a las comunidades y se apropian de los territorios, y después vienen las grandes empresas avanzando sobre esos territorios. Y esas son las cosas que yo he denunciado, porque yo denuncié el tema de los indígenas, tomando como referencia las propias declaraciones de los indígenas. Y los temas de la persecución, por ejemplo, a religiosa, o quien es Dora María Tey, escribió un artículo cuando murió en la cárcel, un héroe de la revolución que se llamaba Hugo Torres, muere en la cárcel, yo escribo quién es Hugo Torres, y la atrocidad que significó que ni siquiera sacaron un pequeño comunicado para explicar las razones por las cuales él había muerto en prisión. Ya que menciona a Hugo Torres, le propongo que, después de esta pausa breve, dejemos el presente a un costado y vayamos hacia atrás, vayamos al Frente Sandinista de Liberación Nacional original. Continuamos en perspectiva, estamos con Mónica Baltodano, historiadora, ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Justamente, usted combatió en el FSLN en la década de 1970, en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Fue una de las mujeres con mando de tropa. ¿Cómo ve aquella época hoy? Siempre he dicho que fue una parte de mi vida de la que no me arrepiento, creo que hicimos lo correcto, lo que teníamos que hacer en ese momento. Yo me incorporé muy joven, a los 15 años, a las 18 ya militaba en el Frente Sandinista, a los 19, antes de cumplir 20, me fui a la clandestinidad. Tuve 5 años clandestina, luchando y organizando a la población y de los lugares donde me tocó combatir para que se pudiera producir la incorporación masiva del pueblo, que fue la que en definitiva permitió la victoria de 1979. Yo como una de las que más ha investigado esa etapa y he publicado cuatro volúmenes de memorias de la lucha sandinista que están a libre disposición en una web, he entendido que sin esa participación masiva no hubiéramos podido triunfar porque nunca tuvimos superioridad militar contra la guardia somocista. Entonces, esa parte para mí es muy importante porque nosotros luchábamos por democracia, por justicia social, por libertad, y que es lo que vemos ahora, que todo eso se le niega en nombre de aquella revolución. ¿En aquel momento peleaba junto a Daniel Ortega? Bueno, Daniel Ortega salió de la cárcel en el 74 liberado precisamente en un comando en el que estaba Hugo Torres por un comando en el que participaba él y él ya después no volvió a entrar a Nicaragua. Tuvo un par de participaciones así, cortas, en el 77 participó en una acción, pero de ahí él permaneció en Costa Rica junto con una parte de la conducción de la tendencia tercerista. Entonces, yo lo conocí a él hasta el 20 de julio, ¿verdad? Y después me tocó trabajar a su lado en la casa presidencial. Ahí vamos, vamos a esa otra etapa. Después del derrocamiento de la dinastía Somoza que ocurrió en julio de 1979, el Frente Sandinista armó un gobierno de reconstrucción nacional, ¿no? Que tenía a Daniel Ortega como coordinador. Después en 1985 hubo elecciones en las que ganó el Frente Sandinista y como consecuencia Ortega fue designado presidente para el periodo que culminaría en 1990. En esos dos gobiernos usted ocupó cargos destacados, ¿no? ¿Qué cargos fueron? Ministra de Asuntos Regionales y Viceministra de la Presidencia. ¿Y en aquel momento cómo era su vínculo con Daniel Ortega? ¿Mantenía coincidencias ideológicas y políticas con él? No, no, no muchas. O sea, éramos parte de un gobierno que estaba tratando de hacer transformaciones pero que se vio rápidamente enfrentado a una guerra porque tuvimos que enfrentar a la contrarrevolución que fue un verdadero ejército armado por Estados Unidos, por Ronald Reagan y entonces estábamos muy determinados por esa confrontación. Todos los proyectos y programas que originalmente habíamos diseñado tuvieron serios problemas para realizarse debido a que el gasto de la guerra fue exagerado. También tuvimos bloqueo, también minaron los puertos. Entonces, mi relación con él era básicamente porque yo empujaba la descentralización, el desarrollo de las localidades, el régimen somocista nos había heredado un estado muy centralizado y yo propugnaba por mayor descentralización y trabajaba con los delegados de Daniel Ortega en cada una de las regiones en ese proceso de descentralización y cotidianamente discutíamos y alrededor de esos proyectos, ¿verdad? de cómo trasladar más competencias, más responsabilidades a los territorios y menos a los ministros que querían mantener control centralizado. Esos eran básicamente los temas de nuestro trabajo y coincidíamos muchas veces. Él era una persona que le gustaba estar muy en contacto con los territorios y eso favorecía el trabajo, ¿verdad? Y él fue presidente en el 84 y después el candidato en 1990 y para mí que ahí ya comenzó una cierta distorsión. Ahí perdió. Él pierde las elecciones quedamos con el 40% de los votos la doña Violeta asume con más del 50% y ahí empieza un periodo conflictivo donde la transición hacia la democracia fue acompañada de una transición bastante fuertemente neoliberal de desestatización de todo lo que había estatizado la revolución y hubo muchos conflictos en los cuales ya hubo sectores del sandinismo que empezaron a no coincidir con el liderazgo que ya se volvió cada vez más personalista, menos colegiado, hasta llegar a ser absolutamente autocrático primero dentro del Frente Sandinista para después serlo como lo estamos viendo a nivel de todo el país. Su quiebre, su quiebre personal con el Frente Sandinista y con Daniel Ortega en particular comienza en el periodo siguiente al de Violeta Chamorro, estamos hablando de 1995, 97, 99, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en ese momento usted denunció la derechización y la corrupción del partido. ¿En qué se basaba? Quien sucede de doña Violeta es Arnoldo Alemán. Ah, perdón. Arnoldo Alemán había sido alcalde mientras en ese periodo yo fui concejala y sostuve una denuncia tenaz porque Arnoldo Alemán, quien venía de raíces homocistas, liberales, utilizó la municipalidad para construir un partido, una fuerza con la que él se presenta a las elecciones en el año 96. Esas elecciones las vuelve a perder Daniel Ortega, pero gana Arnoldo Alemán. ¿Y qué es lo que hace Daniel y Alemán? Deciden hacer un pacto. Alemán le interesaba ese pacto con un afán que él llamó de gobernabilidad, es decir, apaciguar las fuerzas que se oponían a las políticas y que se habían manifestado fuertemente en el gobierno anterior. Y a Daniel Ortega le interesaban espacios de poder. Y el contenido de ese pacto es un contenido prevendario de reparto de las instituciones, de perversión, de lo poco que se había construido en instituciones democráticas. Arnoldo Alemán se queda con ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Daniel Ortega con ocho. Se reparte en el Consejo Supremo Electoral de la misma manera y todas las instituciones. Entonces, yo era en ese entonces diputada y me opuse a ese pacto por considerar que ya demostraba una modificación de los postulados y de los principios del Frente Sandinista que había creado Carlos Fonseca. Nuestro afán de llegar al poder no era para usurpar las instituciones ni para mandar sobre ellas. Era para construir transformaciones que beneficiaran a la mayoría de la gente. Y esos contenidos del pacto no tenían esos propósitos. Entonces, yo me opuse y ahí prácticamente más que que me expulsaran o que yo me saliera me fueron sacando de todos los espacios dentro del Frente Sandinista. ¿Usted entiende que en aquella época aparecieron algunos de los rasgos que identifican hoy al gobierno de Ortega? Por ejemplo, en materia de autoritarismo. Claro que sí. Allí comenzó, digamos, la deriva antidemocrática y autoritaria porque también impactan la reducción del porcentaje necesario para ganar elecciones en primera vuelta que pasó de ser del 50 más 1 a 35% y es lo que permite que Daniel Ortega regrese al gobierno con apenas el 38%. 37.8% de votos sacó en el 2006. Pero ya antes era evidente que controlaba el Frente Sandinista con mano de hierro desaparecieron todos los órganos colegiados ya no hay dirección nacional no hay congresos no hay asamblea sandinista que era una especie de comité central y después hace lo mismo con las organizaciones populares y eso explica de alguna manera por qué logra aplacar toda huelga toda manifestación toda expresión de descontento pero también explica cómo hoy controló el país y cómo logra hacer después una gran alianza con el capital transnacional y los sindicatos las organizaciones populares totalmente dominadas por la vía de la corrupción de la dirigencia entonces es todo un entramado que algunos han llamado que más bien Ortega más que derivar no solo al autoritarismo ha derivado a un manejo mafioso bueno ahí está acercándose a la pregunta quizás más no sé más difícil para mí o perdón al tema que me que me resulta más difícil entender de todo esto y en el que ojalá usted pueda echar luz ¿cómo se explica esa deriva autoritaria de Ortega? a ver se da por un giro en materia política y económica que él tuvo se da por una forma de concebir el poder que Ortega tiene o se da por la personalidad de Ortega y agregaría de su esposa Rosario Murillo que también se comporta de una forma muy singular con todo un flanco místico y religioso y tiene un peso importante en la marcha del gobierno ciertamente todos esos factores que has mencionado forman un combo que explica uno solo de los factores no sería suficiente porque está el factor de intereses materiales económicos tiene una familia grande siete ocho hijos que todos han empezado a tener participación activa en negocio desde mucho antes ¿verdad? más recientemente son dueños de canales de televisión entonces hay intereses concretos materiales que les interesa defender a partir del control del poder que tiene que ver con una concepción del poder que de alguna manera no la podemos desligar de la cultura política dominante en Nicaragua que nunca ha podido construir instituciones fuertes ¿la huella del somocismo sigue presente? del somocismo y del pasado de antes del somocismo ¿verdad? tuvimos una historia muy conflictiva en donde las oligarquías y las élites nunca lograron periodos realmente de estabilidad que permitiera estabilizar o fortalecer las instituciones y las concepciones no solamente de las élites sino de las populares y la revolución de alguna manera tampoco contribuyó porque en buena medida porque no tuvimos espacio porque inmediatamente pasamos a otra guerra pero también porque de alguna manera arrastrábamos una concepción de que el Estado tenía que más bien desaparecer al final de cuenta y no le dábamos suficiente importancia a las instituciones en el 95 se intentó fortalecer por ejemplo disminuir el presidencialismo con unas reformas constitucionales pero ya no tuvieron espacio porque de inmediato se dio ese pacto y ese arreglo que destruyeron todo lo que se había conseguido entre el 90 y el 99 desbarataron todo ello pero está también el factor es el personal de la personalidad estando recientemente en Brasil me decía un amigo que tal vez no es que Daniel Ortega hubiera cambiado sino que se había revelado tal cual es bueno esa era otra de las preguntas ¿no? ¿cambió Daniel Ortega o siempre fue Daniel Ortega así? sí exactamente porque cuando ahora nosotros tenemos informaciones de aspectos de su pasado que no conocíamos decimos bueno tal vez él tuvo la audacia o tuvo este el mérito de no revelar claramente su personalidad pero evidentemente la convergencia de los intereses de Rosario Murillo ya con poder dentro del Frente Sandinista que lo empieza a adquirir después de la denuncia de su hija Soy la América de que había sido abusada por Ortega ella tiene un ascenso meteórico dentro del Frente Sandinista a partir del respaldo que le da a su marido y ese 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 coctel que forman ambos creo yo que explica los niveles de crueldad a los que han recurrido para castigar a los que piensan diferente y particularmente a los que se desprendieron o a los que nos desprendimos del Frente Sandinista que son particularmente castigados de alguna manera entonces yo creo que que sí es una combinación de de todos esos factores y termina con algo que vos mencionaba que es ellos se han construido un relato de su vida de su participación en la lucha incluso exagerando el rol de Rosario y el del mismo Daniel Ortega a quien presentan como el el actor principal de la revolución y se quieren apropiar de ella pero también lo han venido combinando con elementos mesiánicos verdad porque además ahora Daniel Ortega tiene dificultades por por su salud de tener contacto directo con la población entonces han construido como una imagen mítica sin contacto con la gente pero que viene siendo casi como un dios y y cada cada ciudadano nicaragüense que recibe algo del estado nicaragüense de una alcaldía de una institución tiene que decir y lo repiten en la televisión gracias a dios al comandante Daniel y a la compañera Rosario esto lo estamos recibiendo y lo repiten y lo repiten entonces aunque él no está más presente con la gente lo es como que se estuviera detrás iluminando todo lo que ellos hacen y lo que ella decide que es la que cotidianamente está en las decisiones principales del estado me llamó la atención esa autocrítica que hizo propósito de la gestión del frente sandinista en el gobierno y de aspectos importantes que descuidó me gustaría que sobre eso y sobre el momento actual y sobre lo que viene y cómo termina esta historia cómo puede eventualmente terminar esta historia de un gobierno de estas características en Nicaragua charlemos en la segunda parte de la entrevista la escalada autoritaria de Daniel Ortega el frente de Nicaragua volvió a sorprender al mundo a comienzos de este año a mediados de febrero resolvió retirarle la nacionalidad a 200 presos políticos que fueron liberados y expulsados a Estados Unidos y unos días más tarde despojó de su nacionalidad a otros 94 opositores que ya estaban exiliados una de esas personas una integrante de ese grupo de nuevos apátridas está en estos días en Uruguay para mantener contactos con partidos políticos instituciones de gobierno y organizaciones sociales es Mónica Baltodano historiadora ex comandante del frente sandinista de liberación nacional que además ocupó cargos políticos durante los primeros gobiernos posteriores a la caída de Anastasio Somoza junto a Daniel Ortega con ella estamos conversando esta mañana Mónica desde mediados de la década del 90 entonces usted se ubica en la oposición a los gobiernos de Daniel Ortega ¿cómo se identifica? ¿como una dirigente de izquierda centroizquierda? ¿qué dice? Me identifico como una dirigente de izquierda estuvimos incorporados en un movimiento que se llamó rescate del sandinismo que se reivindicaba de los valores y principios con los que hicimos aquella revolución y por eso nuestra crítica y nuestra denuncia siempre tienen un componente no solamente a la deriva autoritaria y violatoria brutal de los derechos humanos sino también a su deriva derechista porque sus políticas y todos sus programas gubernamentales tienen un claro corte no solo capitalista duro sino entreguista de los recursos naturales extractivista aparte de ser misógino ¿me entendés? él es una persona que votó contra el aborto terapéutico y en fin ahora si lo ideológico tiene el peso que tiene en digamos en el giro que ha tenido Ortega en el gobierno si pesa tanto digamos esa derechización como usted la ha llamado ¿cómo se entiende que lo hayan apoyado y lo continúen apoyando tantos partidos de izquierda de América Latina y gobiernos como el de Cuba o como el de Nicaragua? en estos días he calificado a Ortega como un gran manipulador es una de las características más importantes de él y desde que él vuelve a tomar la CIA presidencial en el 2007 su discurso giró radicalmente del que había hecho en la campaña que su discurso había girado alrededor del perdón del amor de la reconciliación el día que toma posesión llega Hugo Chávez Evo Morales a la toma de posesión yo estaba ahí porque era diputada y gira radicalmente a hacer un discurso visceral contra el imperialismo visceral desde el punto de vista anticapitalista mientras en la práctica comienza a desplegar sus políticas totalmente en sentido contrario entonces ese discurso anticapitalista antiimperialista él lo ha mantenido y ahora lo ha levantado a niveles altos sobre todo después de las masacres que practicó en el 2018 y lo ha combinado obviamente con posiciones internacionales correctas como la de estar en favor de que se levante el bloqueo en Cuba respaldar a Cuba para nosotros eso es correcto ¿verdad? pero entonces él lo ha combinado de tal manera que algunos gobiernos como el gobierno de Venezuela o el gobierno de Cuba se han inscrito pues dentro lo han inscrito a él dentro en primer lugar del ALBA que es un mecanismo que creó Hugo Chávez y él ahora le urge mantenerse de ese lado porque el resto del mundo ha roto con él ¿verdad? lo ha denunciado por esos crímenes cometidos en el 2018 entonces con urgencia él necesita reinsertarse en la nueva lógica de la nueva guerra fría pues que aparente en aquel mismo año de 2018 el foro de San Pablo una de las organizaciones de izquierda más importantes de la región que el Frente Amplio de Uruguay integra respaldó a Daniel Ortiga así es solamente una organización de Costa Rica no lo respaldó ¿verdad? se distanció fue lamentable para nosotros eso fue terrible pero además eso le permite a él manejar un doble discurso porque y generarnos a la gente de izquierda que estamos en oposición dificultades muy serias dentro del mismo conjunto conformado por organizaciones de distinto signo ideológico porque en la oposición hay gente de derecha hay gente de centro hay gente de izquierda a como en el gobierno de Daniel Ortega lo respaldan y forman parte en una coalición porque desde hace rato el Frente Sandinista ha conformado una coalición que se llama Unida Nicaragua Triunfa o después le pusieron otro nombre pero en el cual hay liberales también gente conservadora gente social cristiana gente de la contrarrevolución e incluso ya a nivel electoral compiten con el Frente Sandinista organizaciones de conveniencia o sea que él permite que existan pero que se le subordinan verdad y que son el viejo partido liberal constitucionalista y otras organizaciones entonces no es cierto que él gobierna con las izquierdas no él gobierna con quien le conviene quien le respalda a algunos verdaderamente con historias atroces a como en la oposición también hay una variedad de organizaciones entonces las posturas que la izquierda que algunas izquierdas porque eso ha ido cambiando bueno eso iba recientemente se han notado cambios en la región en esa materia por ejemplo el presidente de Chile Gabriel Boric ha jugado un papel rechazando de manera pública y con mucha vehemencia al gobierno de Daniel Ortega el nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro también se ha plantado en esas posturas y si venimos acá al Frente Amplio de Uruguay han comenzado a aparecer visiones críticas demoraron mucho en aparecer pero ahora se están dando no son no son clarísimas mayoritarias y contundentes pero bueno hoy usted está en Uruguay entre otras cosas para dar una charla este martes que está convocada por organizaciones vinculadas a sectores de Frente Amplio a Yui Fundación La Plaza Siembra Sí las atrocidades del mismo régimen de Daniel Ortega han venido aclarando a unas partes importantes de estas izquierdas de que no pueden seguir apoyando a Daniel Ortega no porque sea porque tenga políticas de derecha sino que porque el tema de los derechos humanos ya debería de ser a estas alturas del siglo XXI un tema que se debería de poner por encima de las diferencias ideológicas que es lo que nosotros hemos venido insistiendo esto no es un asunto de izquierdas o de derechas si alguien comete las atrocidades que Daniel Ortega está cometiendo en un marco además de relaciones democráticas que supuestamente deberían haber en todos estos países en donde las izquierdas llegan a los gobiernos por la vía democrática y tienen que respetar las instituciones y hacer claramente respeto a la separación de poderes entonces si alguien sea de izquierda o derecha violenta eso debería de haber una concertación independiente de las ideologías para rechazarla y para llamar al orden entonces en el caso de Nicaragua evidentemente la desnacionalización el destierro que ha sometido a 317 nicaragüenses como una gota que derramó el vaso y que ha hecho que algunos gobiernos que no se habían pronunciado claramente lo hayan empezado a hacer por ejemplo en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra se pronunció el embajador de Brasil ¿verdad? aunque todavía el PT como tal no se pronuncia ¿verdad? Acá en Uruguay en particular con el Frente Amplio ¿cuáles son sus expectativas? ¿qué tipo de encuentros va a tener? Nosotros tenemos la expectativa de exponer de que nuestra exposición sobre estas brutalidades contra los derechos humanos derechos civiles derechos políticos a que está sometiendo a la población nicaragüense Daniel Ortega tenga un impacto en la conciencia de gente que dice respetar los derechos humanos y que está llamada a levantar esa bandera ¿no? ¿Usted se refiere a su exposición la de mañana la de este martes en el Paraninfo de la universidad o se refiere también a encuentros reuniones mano a mano a las reuniones que vamos a tener con todos los partidos ¿verdad? vamos a tener vamos a tener con el Frente Amplio en varias de sus organizaciones pero también con partidos de derecha pero también vamos a tener encuentros con feministas vamos a tener encuentros con organizaciones de derechos humanos y creemos que todo ese conjunto debe de ser capaz de abrir sus oídos y de abrir sus ojos a ver realmente la realidad de Nicaragua y tomar una postura porque una de las cosas que planteamos en Brasil estamos planteando aquí y lo vamos a plantear en 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 Argentina donde vamos es la necesidad de que el sur tenga un mayor protagonismo respecto a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua y al modelo autoritario que se vive en Nicaragua a ver si entiendo el planteo si uno repasa la información internacional las condenas las medidas más fuertes a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua vienen de Estados Unidos o de Europa así es usted dice que eso no puede ser así es que falta que se reaccione también desde esta otra zona del mundo exacto porque tenemos lazos históricos muchísimo más cercanos con el sur y que además la emergencia de gobiernos progresistas y gobiernos democráticos en América del Sur vuelve el tema de Nicaragua no es un problema de Nicaragua porque además los malos ejemplos cunden y hemos visto también medidas autoritarias copiadas de alguna manera de Ortega que se están replicando en Guatemala por ejemplo con las capturas de periodistas y condenas a periodistas o en El Salvador donde están copiando esa ley de ciberdelitos la copiaron exactito y en Nicaragua esa ley de ciberdelitos llegó a condenar a ocho años de cárcel a alguien con dos tuits así lo presentaron esas fueron las pruebas y es absurdo que en sociedades del siglo XXI se estén replicando este tipo de malos ejemplos enseguida después de la segunda pausa quiero preguntarle a propósito de cómo es la salida en Nicaragua cómo se logra cómo se cambia al gobierno de Ortega llegamos a los minutos finales de la entrevista esta mañana con Mónica Baltodano historiadora ex comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde el año 95 96 en la oposición a los gobiernos de Daniel Ortega apátrida a partir de las resoluciones que justamente ese gobierno tomó en el mes de febrero con un número importante de opositores algunos que estaban presos otros que estaban exiliados con Mónica Baltodano estamos hablando de la historia y estamos hablando del presente falta algo más a propósito del futuro usted se refería recién a las gestiones acá en Uruguay las que va a desarrollar se refería a lo que está ocurriendo con la presión internacional sobre Nicaragua ahora cómo imagina usted el cambio cómo cómo se modifica la realidad política de su país nosotros tenemos la experiencia de procesos que se vivieron en la propia década de los 80 donde estábamos confrontados militarmente a la contrarrevolución el grupo de contadora que fue una gestión de varios gobiernos latinoamericanos abrió los espacios para una posterior negociación que culminó con los acuerdos conocidos como Esquipula Esquipula 1 Esquipula 2 que permitieron alto al fuego en aquel entonces liberación de presos e inmediatamente también la apertura de condiciones para elecciones más libres que las que reclamaba la oposición nosotros creemos que después de tantos años y ahora en un en un en un contexto en el que no hay lucha armada aunque Ortega nos trata a nosotros como enemigos ¿verdad? como que si tuviésemos y y y todo su manejo es como que si fuera una guerra pero no lo que ha habido en Nicaragua es la la protesta y la sublevación de de ciudadanos por el reclamo de sus derechos respondidas con violencia por parte del Estado no obstante nosotros creemos que se puede encontrar vías y en las que gestionamos o quisiéramos que hubiera una mayor participación del sur para replantearse la el retorno a la democracia en Nicaragua que obviamente pasa porque todos los desterrados regresemos con todos nuestros derechos recuperados porque haya un restablecimiento de todas las garantías que han sido de facto suspendidas porque Nicaragua vive como en estado de sitio no hay libertad de reunión no hay libertad de prensa no hay libertad de asociación 3.400 organizaciones han sido canceladas entonces que todo eso se restablezca de hecho en el 2019 se abrió una especie de diálogo mediado por el embajador del Vaticano el nuncio apostólico en donde ya se habían firmado algunos acuerdos hay temas incluso adelantados como el retorno de personería jurídica de las organizaciones ilegalizadas entonces nos parece que ya hay algo construido y avanzado y que lo que tiene que haber es mucha mayor presión internacional y a la vez nosotros los nicaragüenses que estamos en el exilio tenemos que ser capaces de también hacer mucha más presión desde nuestras fuerzas que todavía quedan dentro para llevar a Daniel Ortega a sentarlo ¿verdad? a una lógica de apertura mínima que permita elecciones libres y transparentes hay responsabilidad de la oposición también en esta situación en la cristalización o el agravamiento de esta situación quiero decir ¿cómo trabajan ustedes los partidos y sectores opositores la eventual coordinación el trabajo en conjunto? tenemos problemas y eso ha sido evidente porque también dentro de la oposición hay sectarismo y hay dificultades para entender que la primera gran tarea que tenemos todos que emprender es la de transformar salir de esa dictadura que ya no haya más dictadura en Nicaragua y que las demás diferencias las banderas que cada uno tiene que son propias las tenemos que desplegar ya en nueva democracia y en libertad ¿cuesta pactar entre izquierda y derecha en la oposición a Daniel Ortega? si además que nos lo dificulta el hecho de que para algunos de ellos prácticamente de la derecha todo el sandinismo debe desaparecer con la dictadura y ustedes y nosotros decimos que una cosa es sandinismo y eso que está gobernando o desgobernando Nicaragua es orteguismo pero ustedes no tienen además diferencias insalvables diferencias drásticas con sectores de la entre comillas derecha de Nicaragua para nosotros hay diferencias por ejemplo en materia de derechos de diversidad sexual en medio ambiente tenemos enfoque obviamente ellos no son feministas los derechos de la mujer no los miran como lo vemos desde la izquierda pero esas son banderas que se pueden seguir trabajando y levantando y se pueden hacer cuando hay democracia y cuando hay libertad pero ahorita en Nicaragua ninguna de esas banderas se puede levantar porque la esencial que es la de la libertad está conculcada ¿es optimista? sí yo soy optimista ¿mantiene la esperanza de volver a Nicaragua? claro mantenemos la esperanza allá está nuestra parte importante de nuestra familia pero también parte importante de nuestros compañeros muchos silenciados casi en la clandestinidad porque no se puede desplegar y hacer nada en Nicaragua y en estos días hay que decirlo estamos conmemorando los cinco años de la sublevación de abril y la estamos conmemorando recordando a todos esos muchachos y muchachas que fueron asesinados y que fueron o aquellos que fueron injustamente encarcelados muchachas y muchachos violados y estamos recordando porque estamos completamente convencidos de que en Nicaragua ya no se tienen que volver a repetir impunidades no se tienen que volver a repetir amnistías incondicionales y que alguna vez tiene que haber justicia para todas esas personas y todas las víctimas de todos estos actos demenciales de la pareja presidencial pero también que va a haber reflexión para que no se vuelvan a repetir y que en Nicaragua nunca más haya dictaduras pero si le pido plazos que tienen que tienen su cabeza cuando puede eventualmente reencausarse de manera democrática en Nicaragua no tenemos no tenemos ninguna garantía de plazos ¿verdad? y eso es triste para nosotros porque ya algunos estamos ya muy canosos sin embargo yo creo que antes antes de las próximas de que las supuestas próximas elecciones que son están programadas para 2026 antes de ello tiene que caer esta dictadura y estamos de eso si estamos convencidos ese es el horizonte que se marca así es hay un nivel de deterioro interno también muy grande entre sus propias filas que se ven obligadas a realizar actos brutales entonces yo creo que también eso va a contribuir va a ser un conjunto entre presión de los propios nicaragüenses adentro presión de los nicaragüenses en el exilio presión internacional de todos los gobiernos democráticos y de las fuerzas democráticas y el desplome producto del deterioro interno que evidentemente existe dentro de las propias filas del orteguismo mónica baltodano historiadora ex comandante del frente sandinista de liberación nacional apátrida usted utiliza casi con orgullo ahora ese término o no pues no no porque no nos sentimos sin patria verdad nosotros decimos que somos tan nicaragüense como el pinolillo que es una bebida típica de nicaragua y no nos pueden quitar nuestra nicaragüenidad no aceptamos que ortega tenga esa la condición de un dios como para decir que no nacimos en nicaragua verdad porque nacimos en nicaragua de madre y padre nicaragüenses y por lo tanto no aceptamos esa condición sino que nos decimos nicaragüenses verdad reprimidos violentamente por el gobierno de ortega le hacía de vuelta esa pregunta volvía sobre ese término mirando la promoción de la conferencia de este martes charla con Mónica Baltodano apátrida con nicaragua en el corazón donde será en el paraninfo de la universidad de la república convocan a yui fundación la plaza siembra martes 25 de abril 19 horas volvemos a conversar en cualquier momento muchas gracias